Así comienza el show de Amar Azul para todos ustedes Cumbia, niña, ¿y cómo dice? ¡Eh! El colmito de la mano A ver esa colmita arriba ¿Cómo dice? Cumbia, niña ¡Wow! Cuando te sientas muy sola Y en tu alma se ha dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma se ha dolor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Abre esas palmitas, para vos mi amor Abre esas palmas Cuando te sientas muy sola Y en tu alma se ha dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma se ha dolor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Así mi amor Solamente uno Muchísimas gracias